Hola, ¿cuál es tu nombre? Rosy, me llamo Rosy. ¿De dónde vienes? De México. ¿Y vienes de la universidad? De la Universidad del Valle de México. Y pues aquí disfrutando de un bonito tour, en el cual te enseñan no nada más el proceso de cómo se hace un tequila, sino que también te enseñan a distinguirlos en la vida real, en la vida de estudiante. Y este, no, estuvo muy padre, muy bonito. Lo volví a hacer, sí, sí lo volví a hacer. Muchas gracias. ¿Podemos usar tu video para marketing? Sí. Gracias. ¡Hágame famosa!